Dale. ¿Cómo está Puerto Rico? Estamos aquí desde Trinidad, este, mandándoles saludo. Estamos aquí en el Larry Gomez Stadium y estamos trabajando fuerte para ustedes y queremos que sepan que mañana vamos a hacer todo lo posible por darle y llevarles el triunfo a Puerto Rico. Gracias por el apoyo. Nos vemos.